Médicos y cirujanos que escuchan este video, por favor compartir con la mayor cantidad de contactos. Es importante que asistan este viernes 4 de octubre a las 9 de la mañana al Colegio de Médicos en Sabana Sur porque se va a celebrar una asamblea general extraordinaria a las 9 de la mañana en el auditorio principal. El tema va a ser discutir y eventualmente aprobar reforma integral del Código de Ética Médica, cosa preocupante porque parte de lo que se pretende con estos cambios es censurar a los médicos que no estemos de acuerdo con las decisiones políticas en materia de salud en caso de una emergencia o bien nos van a acusar de incitar públicamente a la desobediencia de las autoridades nacionales en temas de salud si apoyamos a la sociedad civil. Así que si usted es un médico consciente, por favor comparta esta información y lléguese el viernes 4 de octubre a las 9 de la mañana al Colegio de Médicos en Sabana Sur. Recuerden que para votar necesitan tener sus colegiaturas al día, así que por favor compartir con la mayor cantidad de médicos si estás en contra de la censura médica. Muchas gracias.